La causa se inició con motivo de que de la comisaría de Montevuey faltaban algunos elementos que habían sido secuestrados en una causa que la fiscalía investigaba por una supuesta estafa que involucraba a personas que habían sido ya individualizadas. En ese procedimiento, las cosas que se secuestraron en otra localidad fueron llevadas hasta la comisaría de Montevuey y allí debían ser resguardadas esas cosas si no se las remitían a la fiscalía de instrucción junto con el expediente. El asunto está de que pasó el tiempo y ves que normalmente las comisarías van rotando las guardias y va rotando el personal y por lo tanto van cambiando una serie de situaciones. Bueno, parece que en ese contexto cuando elevan el expediente a la fiscalía no tenían las cosas que habían secuestrado y esas cosas secuestradas servían de prueba de la causa, o sea, podían permitir o servir para el esclarecimiento del hecho de la estafa que investigaba la fiscalía. A raíz de esa desaparición el fiscal decidió imputarle a todos los que él consideró responsables de esa situación y había calificado la conducta de todos los imputados como dentro del delito de peculado. El peculado es una forma de malversación de caudales públicos o de otros bienes que sin ser caudales públicos y pertenecen en propiedad a particulares. Eso está definido en el Código Penal. Ahora bien, se pensaba que esos bienes formaban parte de la administración pública y por lo tanto debían ser conservados y habían sido entregados en custodia al personal policial. Me dio, cuando el fiscal decidió la citación a juicio de todos los imputados, los defensores, todos los defensores se opusieron a la elevación al juicio por diversos argumentos. Cuando yo recibo el expediente, cuando me tomé, digamos, mi deber de examinar la causa y ver los antecedentes del caso, llegué a la conclusión de que en realidad solamente podía responsabilizarse de ese hecho, de la desaparición de las cosas, a quienes instruían el sumario, es decir, al sumariante y al secretario de las actuaciones de ese sumario. De ahí yo advertí que las cosas que fueron secuestradas en otra localidad, cuando las dejó en la dependencia policial, el deber del personal policial, de ellos, o sea, solamente de dos funcionarios policiales que tenían a su cargo en definitiva la custodia de esas cosas, son el sumariante y el secretario de actuaciones. Entonces, esa fue, o sea, con otras razones más, yo dije, bueno, solamente a ellos se los podía responsabilidad. Y la responsabilidad era a título de culpa, es decir, a título de imprudencia o a título de negligencia. En el caso específico yo le atribuí lo que yo advierto del sumario, advierto que había cierta negligencia en el manejo, en el cuidado, en la custodia de esos bienes que debían ser preservados porque servían de prueba en una causa penal. Entonces, califiqué la conducta como violación de medio de prueba. Esa es otra figura y la pena, y se lo atribuyo a título de culpa. Yo no le atribuyo ninguna actitud dolosa a los funcionarios policiales, sino descuido, negligencia, desidia, o sea, como quien mira para otro lado cuando en realidad él tiene que hacer todo lo contrario. Lo que tiene que hacer era tomar en cumplimiento de su deber, que era custodiar la cosa, conservar la cosa y remitírselo al fiscal porque esa cosa servía para esclarecer hechos delictivos. Esa fue la razón, en prieta síntesis, de lo que forma parte de mi decisión. Bueno, eso lo resolví de esa manera. Cambié, por lo tanto, la calificación legal. En vez de dejar el hecho dentro de las figuras de la malversación, peculado, le llamaba a título de culpa, yo le atribuyo violación de medio de prueba a título de culpa. ¿Cuál es la... o qué es lo que deben pagar ellos por este cambio que hizo usted? Bueno, el Código Penal establece una pena de multa, que eso hay que ver cómo se actualiza, esa multa, porque imagínense, la multa viene de la época, digamos, del Código Penal del año 1921. Pero, claro, eso ha venido sufriendo actualizaciones, ¿me entiende? Porque en este caso se puede hablar de una pena que hace referencia, ¿cierto? A una multa y tendría que revisarlo, ¿me entiende? Esa situación, ¿cuál sería? Bueno, pero eso sería una situación que, bueno, estamos en esta etapa crítica entre que se eleva la causa a juicio, que mi decisión es elevarla a juicio en esas condiciones y solamente con esos dos funcionarios y nada más. Gracias. 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 Gracias.